Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a intentar ganar una partida de Fall Guys. Es una cosa que yo aún no he conseguido. Y posiblemente me descalifiquen, ¿vale? Solo he grabado esto y salga lo que salga lo voy a subir. Bueno, a ver, si queréis la primera me lo pensaré, pero si no... Primero tenemos un balance final que a mí se me da bien. La mayoría de veces. Es también un poco separarse del pelotón en este modo. Porque si te juntas con el pelotón, pasa eso. Pero bueno, no hay que preocuparse. Aún vamos bien. Hay que hacer balance ahí. Voy un poquito laqueado, así que a lo mejor veréis un poquito de laqueo durante el vídeo. Pero al menos tenéis un nuevo vídeo. ¿No? Pues ya está. Vale, un segundo. Vale. Bueno, a ver, peor son los del otro lado, que ni siquiera pueden entrar. Vale, bien, 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 bien. Paloma, Paloma me la estás liando, ¿eh? Vale, bien. El último checkpoint. Creo que a ese tío le he fastidiado porque quería entrar a la celis justo y yo le he fastidiado. Aún no cabía por ahí, pero bueno, no pasa nada que se fastidia. Vale, venga, checkpoint final. Vamos bien. Vale, entonces vamos a hacer balance aquí. Saltamos y bien. Venga, última, última, última. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Vámonos, bien. Bien. Qué bien. Uuuu. Después poco vamos a borrar. Pues mejor una vez que me iba a borlar, vale, y me empecé a borlar y justo se acabó por tiempo. Y mira, con Coltán como 10 para clasificarse. Así que la verdad es que mejor así de entrar. De hecho, el último momento es tonto porque aún no había tiempo y ya. Y sí, voy con un poquito de lag, vale, pero bueno, tampoco preocupes nada. Con un poquito de agonía y vaya con lag, me voy a caer a los cortes. Sí, llego a la final, claro. Oh, qué pena, se ha caído. Pues ya está. Venga, creo que el cactus de mi lado se cae. Por favor, caete, no quiero quedar mal. ¡Y no se cae! ¡Ve! A ver qué es lo siguiente. Cortazo, vale, se me da genial. No quiero aparecer en el medio. Vale, bien, 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 en la izquierda, a la izquierda. Porque en esta primera, por el medio no hay que ir, ¿vale? Porque por el medio hay veces que depende por donde salgas, no te da tiempo a llegar por el medio. Entonces, vamos con la izquierda. Ahora por aquí. Oh, vamos bien, bien, bien. Vale, por aquí solo en la primera. Uy, qué caja. Vale, entonces aquí ya tengo dudas de cuál va a ser. ¡Esta! Bien, 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 ya estamos en el final. Es que esto se hace rápido, se hace rápido y muy easy. Easy peasy. Bien, 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 bien y clasificado. Ah, por el siguiente. Está saliendo sospechosamente bien. A lo mejor es la presión de estar grabando, pero vete tú, a ver. Venga, ahora sí, al cactus de mi lado lo he echado. Bien, acerté. Vale. Normalmente son cinco rondas. He completado dos. Ahora vamos a jugar la tercera. Vale, todo rodado. Me gusta porque nunca me he muerto aquí. Y espero no quedar mal ahora. Cuidadito, mis chicos, hacer esto y entonces siempre que hay espacio para el otro lado. Vale, no me he esperado que hubiera un hueco tan grande. Así que ahí me he cagado un poco, la verdad. Vale, ahora vamos a entrar por aquí. Bien. Después entramos aquí. Vale, bien, la gente se está muriendo un poquito. He eliminado cinco ahora. Así que de momento vamos. De momento, a no ser que hay alguna cagada, yo creo que lo podemos hacer. Vale, ahora por aquí. Ahora por aquí. Venga, gente, os tenéis que caer. ¡No me agarren! Odio cuando me agarra. En plan, yo nunca agarro y eso se lo pueden decir mis amigos. Vale, Leo, sin querer, lo siento. ¿Por qué siempre cuando hablo tengo que hacer algo sin querer? Pues ahora voy a agarrar. ¡A tu casa! ¡Lo decía! Eso se debe de estar ahí. Eso se debe de estar ahí tope, rayado. En plan, ¡no! ¡Me ha tirado! Pobrecito, me da pena. Lo siento. Desde aquí te mando un fuerte saludo. Vale, tenemos que ir con cuidado. La gente aquí es bastante buena, porque no se está muriendo casi nadie. Y es donde me gusta. La gente no muere. Yo no me clasifico. Y si no me clasifico, me cabré once. Vale. Falta uno. ¡Cáete! ¡Cáete, persona! ¡Cáete! ¡Bien! Bien, 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 bien. Continuemos. Tercera ronda completada. Faltan dos, una y la final. ¿Quién nos tiene acaparadores de la caza de huevo? Por favor, por favor. Vale, muchos han abandonado, obviamente. Quedamos 18. Yo creo que a este ritmo podemos... ...puedes levantar mi mascarilla y la geometría. Ay, es... Es la abonía, perdón. Perdón, me he apretado un poco. Vale, vamos mal. Genial. Como a mí me gusta. Vale, ya no vamos tan mal. Como a mí me gusta. No, 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 no. Equipo, equipo. ¿Qué hacéis? Vale, bien, 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 bien. Vamos. Los rojos pierdan. Pierden mal. Bien. Ya estarán vistos. Pues nada, hay que joder a los rojos. Es que es... No, 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 no. Los rojos... Tío, ¿qué es eso? Maldito rojo. Nada, aquí se queda. Ya está. No, 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 no. Vale, nuestra bola se mueve, nuestra bola se mueve. Bien, bien, bien. No, 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 no. La bola roja. No, la de los rojos. No me lo creo, tío. Malditos rojos. Malditos rojos. No, ahí quería dejarla. Pues nada, me cago en los rojos y en todo. No quiero verme caer, no quiero verme caer, no quiero verme caer, no quiero verme caer, no, no quiero... Y me veo caer. Y no se me sale ahora, ¿verdad? No. Voy a perder las recompensas, ¿verdad que sí? ¿O va a tardar mucho el salio? Es una de dos. Vale, pues vamos a jugar otra partida y ya está. Mmm, bueno. ¿Hola? ¿Va a hacer algo? ¡Genial! No pasa nada, nos vamos a relajar, ¿vale? Una última partida. Vamos a jugar despacito. Por cierto, supongo que a estas alturas ya lo sabréis, pero bueno, voy a daros un poquito de información, mientras que no carga esto, sobre el Free Fortnite, que Apple y Google Play lo ha quitado de las tiendas oficiales. Y bueno, si sois de Apple, vais como el puñetero culo, porque Fortnite ya ha sido retirado y ya no habrá más actualizaciones y entonces no podréis jugarla en una temporada cuando salga y no podréis jugar ninguna actualización más. Y entonces, los de Android lo tienen mejor, porque entonces ellos lo pueden descargar desde la página web de Fortnite. En Apple directamente ni eso. En Apple no hay página web oficial. Así que si jugáis a Fortnite en iPhone o en iPad, solo me queda deciros una cosa. F en el chat. Y bueno, para los demás pues no nos ocurre nada, gracias a Dios. A mí me gustaría jugarlo en Android, pero digamos que mi teléfono no cumple con esas condiciones que necesito. No, no, tío. No. Vale, ahora vamos con el culo. Recemos para que la gente sea un poquito mal. Bien, 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 bien. Vamos con el culo. Vale, sienta. Otra vez. Es que, a ver, esto puede ser o muy largo o muy corto. Y aquí se tiene que morir bastante gente porque es la segunda ronda. Llevamos mal. Tienen que morir 18. Bueno, tampoco veo los deotantes. No, soy el hunter, soy el hunter. Corro y no me muevo de sitio. Sí, sí, sí. O bueno, vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale para hablar con ustedes. Me tiramos. Me cojo. Eso. Vale, no voy a repetir la estrategia que he hecho en la otra partida. que el tío debe de seguir cagándose en todo y no me gusta hacer eso, ¿vale? es la primera y la única vez que lo voy a hacer vale, para que os voy a mentir si tengo oportunidad lo volveré a hacer ¿por qué? porque mi nombre lleva Vaz Vaz es una persona y Vaz tiene que cumplir con su nombre y Vaz es insignia de Vaz este piso pero cuando lo consigues no la puedes gastar y yo ya no sé qué narices estoy cumpliendo no, 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 no solo falta que se mueran tres dos venga, dos personas vale, solo falta uno Ronda terminada El cruz del salto me encanta y nunca me he caído así Vale, venga, esta es la tercera ronda Si la consigo ganar, solo tendría que jugar dos rondas más y ya estaría Se tienen que morir Y ahora, mi táctica es esta Correr detrás del salto No os pongáis en medio, sin vergüenza Como veis, poco a poco se va haciendo más rápido Y no lo podemos alcanzar Pero bueno, tiempo que nos ahorramos Vale, ya es imposible de seguir corriendo Y ahora ya pues a quedarse quieto Vale, no me quedo quieto Porque si no, iba a coincidir con sus corazones Y me iba a morir ¡Uff! 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 ¡Mario! En plan, mis amigos Ya tenemos una tradición de que Cuando viene el postre Hay que decir Mario Pero como estoy solo Pues nada ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Vale, no sé cómo he sobrevivido a eso No sé cómo a eso ¡Vamos! Bien, bien Pues venga Siguiente Quiero más Quince Quince, quince Podría ser que tocara ya hexagonía Conteña y mascarita Creo que es hasta catorce No lo sé Hasta quince No tengo ni idea Pero hexagonía podría tocar De puntillas Bueno Tenemos experiencias suficientes Con de puntillas Así que Dejaremos que los demás actúan Solo se pueden clasificar nueve Las cosas se ponen muy... ¡Uff! Vale, mi táctica es esto Tenés que pensar que vas a ir Pero no Y ellos ya descifran el camino Bien Bueno, no, pues nada A ver que os hay que seguir Cuidado que lo tengo Ya está Vale, pues seguimos Mira, no me voy a lanzar Yo no voy a ser como uno de esos tamicaces Yo le tengo valor a mi vida Vale, sabemos que por ahí no hay Vale, seguimos avanzando El truco no está tampoco muy adelantado Porque si no pasa como esa medida ¿La habéis visto? Ojo, oh, oh, oh ¡Vamos! ¡Muy bien! Pues nos vamos a la final de cadeta Gigi Ronda terminada Top 50 Bien Bien, 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 bien ¡Adiós! ¿Es lo que va a ser Hexagonía? Estoy nervioso ¿A qué os voy a engañar? ¿Ahora es cuando pone? ¡Ah, pelota loca! Pero no, no lo creo No quiero montaña majareta ¡No! Estoy malísimo aquí No Vale, ya vais a verme manquear, ¿vale? Concelo que disfrutéis mis manqueadas Si me aparezco atrás Es que El juego no quiere que ganes Se nota Allá vamos A rezar Oh, vale Que va a dar total Uy, segundo Uy, segundo Nunca he ido tan avanzado Uy, Dios Las bolas van muy deprisa ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ya da! ¡Venga! Ya no ganas Que mirad cómo van Pero cómo pueden ir tan rápido ¿Cómo pueden ir tan rápido? Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Esto, tío, ya Ya, ya Ya son 40 Vale Pues nada Hasta aquí el vídeo Casi victoria Podría haberle puesto como título Mi primera victoria en Fall Guys Pero soy un desgraciado Y que bueno Hasta el próximo vídeo directo ¡Chao, chao!